531 un rap porque yo pensaba que era batería pero es que se se calienta porque se levantó la correa pero estamos en casa aquí tienen tantas matas que no encuentro el carro 631 me dice que es de aquí me voy a tener que entrar un momento y como que no veo los números déjame entrar bueno Ok 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 Dejame arreglarlo aquí Ok, gracias No es la 31 avenida Es la 51 avenida Es la 51 avenida Es la 59 Hay 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 Pase es la Tengo Todo Cru Snaven yo tocando en una casa que no era y no hay que tener un montón de santos de sexto y por el string podemos que pusieron pusieron en vez de en vez de 59 venidas pusieron 50 en vez de 59 calle pusieron 59 a venida y yo tocando en una casa y y y y parece que parece no es por aquí oya lo vía que pone las direcciones mal las cosas mal aquí está yo andaba con todas las luces yo andaba con todas las luces de la grúa prendida por todo el el software de Miami déjame entrar aquí a buscar la llave el software de Miami el software de Miami el software de Miami ¡Suscríbete! 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 Esto va bien ¿no? esta vez para nosotros, para empezar una esta tibia que quería la de... ah! en esta mía no hicimos eso vaya raro que clase tipo esta a mi amigo esta ya esta fuiki fuiki y todo broma No, 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 no. Gracias por ver el video.